Las protestas contra la carestía de la vida cobran fuerza en Uganda. En Kampala, la capital, la policía ha utilizado gases lacrimógenos y balas de goma para disolver una nueva manifestación encabezada por el líder opositor Kitsa Besille, que ha sido detenido por tercera vez en 11 días. En Masaka, a unos 200 kilómetros al sur de Kampala, un niño ha muerto al recibir una bala perdida durante el transcurso de una marcha similar. Besille fue el principal rival del presidente Yoweri Museveni en las elecciones de febrero. El gobierno le acusa de querer hacerse con el poder encendiendo la mecha de una revuelta similar a la de Egipto o Túnez. Durante su comparecencia ante el juez, Besille ha asegurado que no es él quien está siendo juzgado, sino el tribunal y la policía por el pueblo. Dos semanas de protestas han dejado fin con muertos y numerosos detenidos, entre ellos destacados miembros de la oposición. La escalada de la atención es patente en las calles de Kampala.